Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este día les vamos a hablar de una gran telenovela de 1997 que lleva por nombre Leonela. Debido, amigos, a que ya antes había salido otra telenovela con este título, a esta novela le agregan el eslogan Leonela muriendo de amor. Fue la primer telenovela peruana producida por José Enrique Croixillat para la productora América Producciones, realizada en 1997 siendo una adaptación a cargo de la propia autora, autora Delia Fiallo, donde unió las dos partes de la historia original de una sola telenovela. La historia fue protagonizada por la actriz mexicana Mariana Levy y en el papel de Leonela, y el actor peruano Diego Bartíe como Pedro Luis con las participaciones antagónicas de Roberto Moll, Mariela Alcalá, Ariel López Padilla, Paul Martín y Mariloli López. La historia, amigos, fue dirigida por Eduardo Macías y Gracio Di Angelo y la telenovela comenzaba cada capítulo con una canción llamada Muriendo de Amor, compuesta e interpretada por Juan Gabriel. La historia estuvo ambientada desde 1990 hasta el 98 y se grabó toda la historia en Perú, constando de 116 episodios de una hora y pues fue difundida por América Televisión lanzándose su primer capítulo el 3 de noviembre de 1997. La historia, amigos, cuando se terminó, la sustituyó la telenovela Luz María. Esta telenovela, amigos, siendo protagonizada por Mariana Levy, pues no era, no se transmitió en México hasta como creo que dos años después o un año después, pero no recuerdo bien el dato si fue por el Canal 9, que en ese entonces era Galavisión o por el Canal de las Estrellas, pero sí recuerdo que sí se transmitió en México por uno de los canales de Televisa esta historia y que muchos no comprendíamos por qué salía tanto actor desconocido, porque en ese entonces pues muchos creíamos que era una producción de Televisa y nada que no, no fue una producción de Televisa, sino de América Televisión. Esta historia, amigos, habla de Leonela Ferrari, que es una hermosa, inteligente mujer de buena familia que acaba de terminar la carrera de derecho y está a punto de casarse con su novio Otto Mendoza. La noche en que anuncia su compromiso, Otto tiene un altercado con Pedro Luis, un muchacho humilde a quien golpea brutalmente. Pedro Luis, humillado, jura vengarse de su agresor, pero al no poder dar con él, vuelca todo su resentimiento contra Leonela, a quien encuentra caminando por la calle, por la playa. Enardecido por la bebida y la humillación, Pedro Luis abusa a Leonela. Leonela queda embarazada, Otto la abandona y aquellos que creía a sus amigos le dan la espalda. Su padre le exige que aborte, pero su madre la convence que tenga el niño y luego lo dé en adopción. Mientras tanto, Pedro Luis es acusado de homicidio, pues mata por accidente a uno de los matones que había enviado un tío de Leonela para que lo golpearan. Leonela, encargada de la acusación, logra que sea condenado a 12 años de prisión. En la cárcel, Pedro Luis se hace amigo de un preso italiano ya anciano, al que llaman el millonario, pues siempre está hablando de su gran fortuna, aunque nadie le cree. El niño nazi Leonela lo entrega en adopción a pesar de que Pedro Luis le ruega que se lo entregue a su familia. A pesar de todo, Pedro Luis logrará que su cuñada María Nieves adopte al niño a quien llaman Pedro Ángel. Durante su estancia en la cárcel, Pedro Luis es premiado por su buena conducta con un programa de reinserción que le permite estudiar derecho y una reducción de condena a 8 años. Además, recibió una noticia. El millonario ha fallecido y le ha dejado toda su fortuna. Después de cumplir condena, Pedro Luis sale de prisión convertido en abogado y se reencuentra con Leonela en los juzgados para sorpresa de ella que descubren él a un excelente abogado. Posteriormente, Leonela descubre que María Nieves y Pedro Luis tienen a su hijo, a quien arrepentida ha buscado desesperadamente para recuperarlo. Con el tiempo entre Pedro Luis y ella nace el amor, pese a que Pedrito es hostil hacia Leonela, pues cree que ella quiere robarle el amor de su padre. No obstante, Leonela terminará por ganarse el afecto de su hijo, por lo que María Nieves renuncia al niño. Fíjense nada más, amigos, pues un argumento muy bueno, la verdad, para esta telenovela. No sé si ustedes la recuerden. Coméntenos, amigos, por aquí tenemos en nuestra información que la desaparecida cadena venezolana RCTV realizó la versión original de esta historia bajo la dirección de César Enríquez. La telenovela estuvo dividida en dos partes, Leonela emitida en 1983 y Miedo al amor emitida en 1984. Tuvo como fondo musical el tema Ladrón de tu amor, letra y música de Luis Guillermo González e interpretado por Gualberto Ibarreta. No sé si la recuerden, amigos. Coméntenos, dejen su like, como siempre, compartan y no se olviden seguir telenovelando con nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!